Había llegado el día. Tenían que escapar. La constante huida hacia adelante les había llevado al extremo, perdidos en mitad del Ártico, tratando de ser invisibles. Las duras condiciones en las que se encontraban, ni tan siquiera existía musgo entre las negras rocas de aquel paramo helado, quizás significaba que podrían vivir en paz, si es que podemos llamar vivir a eso. Al fin y al cabo, ¿quién podría pensar que seguían con vida? Ni tan siquiera los líquenes podrían sobrevivir en aquellas condiciones. Y sin embargo, otra vez fueron localizados, otra vez perseguidos, otra vez acosados por sus enemigos que conformaban una lista enorme que no dejaba de crecer. Y fueron atacados. Primero, por pequeños grupos que pensaban que se bastarían para acabar con ellos. Luego, por grupos cada vez más numerosos al comprobar que las primeras incursiones no habían resuelto el problema. Esto, por una parte, les hacía vivir en un estado de vigilancia constante, en la que la conciencia de que seguían y seguirían siendo perseguidos no hacía más que incrementar sus ganas de escapar de este ring world. Y sin embargo, si estás dispuesto a transgredir algunos límites, incluso las peores situaciones pueden volverse a tu favor. Terminaron acostumbrándose al sabor de la carne humana. El hecho de matar y devorar a quien quiere acabar contigo cierra de alguna forma un círculo perfecto. Los ataques siguieron sucediéndose, la comida, seguía llegando a casa. Pero todo tiene su límite, su punto y final. La tecnología mecanoide había avanzado mucho en los últimos años. Pero mucho. Se cuenta que algunos humanos a través de implantes cerebrales podían controlarlos. Podían incluso terminar formando parte del dios máquina. Podían controlarlos a su antojo y eran máquinas temibles. Los ataques de colmenas mecanoides comenzaron a llegar. Uno, después otro, luego otro más. Quedaban latentes, como dormidos, amenazando de forma sutil desde la lejanía. Pero despertaron y vinieron más. Y trataron de combatirlos de la mejor forma posible. Hasta que fue insostenible. Parte de la base fue destruida. El corazón de Taupes volatilizado por un proyectil perdido. Sus esperanzas de sobrevivir en aquel entorno cercenadas para siempre. Solo quedaba la huida. Sabían que podían convertir cualquier materia en regánica en biocombustible. Esto podría propulsar unas cápsulas autodirigidas que les llevasen a alguna zona remota del planeta. Quizá incluso a escapar del mismo. Charlon Whitestone les había dicho años atrás que había una nave de carga abandonada. Que si podían llegar a ella, si podían ponerla en funcionamiento, podrían emprender un largo viaje. Quirogenizarse durante unos cuantos cientos de años, mientras vagas por el espacio interestelar relaja bastante la tensión con aquellos que quieren verte muerto. Utilizaron toda la comida y cadáveres disponibles. Construyeron su sistema de escape. Cargaron cuidadosamente todo lo que podía resultarles útil. Ellos mismos se introdujeron en las cápsulas y prepararon con el lanzamiento. El día había llegado. En el mismo momento en que la cuenta atrás llegó a cero y las cápsulas comenzaban a elevarse propulsadas a toda velocidad, algo comenzó a ir terriblemente mal. Todos los indicadores mostraban datos erráticos e incongruentes. Algún tipo de perturbación electromagnética estaba afectando gravemente los sistemas de navegación. Los intercomunicadores emitían un simple zumbido de estática, lo que les hacía imposible comunicarse. Cada uno de ellos, mientras la cápsula se sacudía violentamente y totalmente aislados e impotentes lanzándolos a un destino incierto, temieron por sus propias vidas. Tras unos minutos interminables que se sintieron como semanas, la cápsula de Hart se posó suavemente sobre un terreno arenoso. La portezuela se abrió lentamente. Tras la lume de polvo, no había nada. Nada que indicase que sus compañeros habían aterrizado cerca. No conocía su posición. Un vasto terreno yermo se extendía ante sus ojos. Miró hacia arriba buscando alguna señal. Algo que pudiese indicarle dónde se hallaba el resto. Hacia el sur, creyó identificar un leve rastro de humo. Muy lejos. Seguramente sería alguna cápsula extraviada más. Podría ser simplemente material, pero cualquier cosa era mejor que nada. Quizá su aterrizaje había sido excepcionalmente suave. Quizá el resto no había tenido la misma suerte. Quizá, simplemente, encontraría algo de material desperdigado en cientos de metros a la redonda. Sin embargo, tenía problemas más urgentes que atender. Northman notó una sacudida extremadamente fuerte. Como cuando un coche pequeño colisiona frontalmente contra un camión. Pero tú vas en el coche pequeño. Quedó aturdido, prácticamente inconsciente. Apenas algunas imágenes. Algún sonido distante. Despertó, sin ser capaz de no morirse. Solo podía sentir una sed que no había sentido nunca antes. Quizá habían pasado horas, días, frente a él, la montaña y nada más. Yagalo sintió como los retrocohetes de su cápsula perdían impulso. La parábola que recorrería la cápsula en la que iba embarcada había tocado su punto más alto. Notó en su estómago como que de repente flotaba. Una ingravidez que duró apenas unos segundos. Y cuando sus nalgas se despegaron del asiento, supo que se aproximaba de nuevo a tierra. Muy rápido. Demasiado rápido. El zumbido de estática seguía presente en la radio. El sistema de navegación no proporcionaba más que cifras confusas. Rezó todo lo que se pasó por su cabeza. Si el sistema de radar seguía funcionando, cuando estuviese cerca de tocar tierra, las toberas inferiores de la cápsula evitarían que se estrellase de forma catastrófica. Si no funcionaba, bueno, ¿qué más da? Era ya una simple pasajera. Notó como de repente se volvía a clavar en el asiento. Sin duda, estaba desacelerando. Solo esperaba hacerlo a la altura correcta y por Dios, que no fuese sobre el mar. Que no fuese sobre el mar. De repente, todo el traqueteo y el sonido de las toberas cesó. La puerta se abrió y vio varias cápsulas más frente a ella. Salió al exterior y contó. Una, dos, tres, cuatro... Nada ni nadie se movía. Sintió un frío cortante que le hacía estremecer. El terreno estaba nevado. No me jodas. Estoy en el mismo sitio. No vio la antigua base frente a ella. Lo cual la alegró al tiempo que sus pensamientos se agolpaban. ¿Estoy sola en mitad del jodido ártico? La guerra de Hart Hola, gente. Pues ya tenemos intro para la serie La guerra de Hart y Zolda Hart. ¿Qué te cuentas? Pues rapela, no me da una hostia de milagro, primo. ¿Qué te cuento? Ya, ya, lo sé, lo sé. Lo estaba viendo, fíjate. Vamos a ver cómo va a ser la partida, ¿de acuerdo? He visto la intro que están Hart, Norman y Jackalup, ¿de acuerdo? Vamos a ver dónde están los tres, porque creo que es interesante. Hart ha caído por aquí, como vimos, en la taiga, en el terreno este, así como arenosillo, vio que había una cápsula que había hacia el sur, que este es Norman, ¿vale? Ellos no lo saben, pero este es Norman, el que está por aquí, y luego la pobre Jackalup le fue muy mal el sistema de guiado y se fue a tomar por saco, pero el objetivo de esta gente era llegar al continente, sin embargo, se fue hacia el otro extremo y está perdidísima aquí en mitad del ártico y ha encontrado el cadáver de Taupes. Es un plot twist para que no se estropee, como sabéis. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a empezar. Seguir porque seguimos, pero empezar porque empezamos. ¿Qué tenemos? Tres columnas a la vez, que hay que gestionar bastante. Va a ser como un poco mucha gestión, ¿no? Estos primeros episodios, porque hay que hacer muchas cosas. ¿Qué podría comer Hart por aquí? Al gusto de frambuesa. Hart era la granjera, si no recuerdo yo mal, ¿verdad? Bueno, era muy buena en la granja, 10 de agricultura. Lo que creo que podría hacer Hart, porque aquí no hay nada que le interese, tampoco hay una estructura donde guarecerse, hay unos cuantos aquí, emus, ¿no? Que son, no, emus, sí, caribúes, perdón. Quizá tirar hacia el sur para buscar lo que se ha caído hacia el sur. Ella no sabe lo que es, pues, el material, pero aquí está Norman, el pobrecito, que cayó, se dio una hostieja fina, no se ha desangrado el pobre de milagro y está aquí esperando y ya está. Brazos protésicos, ambos dos, protésicos, protésicos, sí, protés. Ponemos una pionias, le pondremos ahí, por supuesto, para que vaya el tío ahí, pla, pla, repartiendo a saco. Y el tema de encontrarse con Jackalup. Jackalup lo tiene un pelín más complicado porque está completamente vendida. Este mapa no tiene absolutamente nada. Creo que hay algunas liebres blancas de estas por aquí, pero ya es incapaz de violentos, con lo cual tiene que tirar con la comida que hay y tiene mucha prisa por salir de aquí. De hecho, sea, demasiada prisa. No sé cómo vamos a hacerlo con Jackalup. Es la peor situación porque es incapaz de defenderse si le atacan, ¿vale? Estaban los huskies, los he quitado porque también me parecía que iban a comer como limas. Le iban a echar ahí todo lo que hubiese más y prefería no tener los huskies. Le he puesto eso sí un poquito de comida. Tiene cuántas raciones? 42, pero es incapaz de defenderse. Así que tendrá que ser hard y normal los que vengan aquí con las cápsulas otra vez hacia el ártico. Quizá hacer otras cápsulas, irse al sur. No sé. El objetivo de esta serie es que lo pasen muy mal, que nos divirtamos viéndolos pasarlo muy mal, unos 25 o 30 capítulos o por ahí, y luego hacemos otra siguiente que es la fuga de hard. Y ahí ya lo mandamos hacia la nave de Charlon Whitestone, que está aparcada aquí al sur del planeta, del planeta, al sur del continente, perdón. El planeta al sur del planeta es otra cosa. Ahora que sí, la pelan, pues eso. Hard, hard, hard. Coseche todos unos frambósicos, prima, que no vamos de excursión, ¿vale? Cosechar inmediatamente. A ver cómo están los trabajos puestos. Vamos a ir, lo tenemos en prioridad manual. Son los mismos mismos personajes, ¿de acuerdo? He cargado el save anterior, no los he tenido que reestructurar ni nada. Tienen las mismas habilidades y el equipo es el mismo, salvo lo que se ha podido perder porque los mods se actualizaron y todo eso, ¿vale? Cultivar fuertemente hard. Vamos a hacer una pequeña reserva para que recoja cosas. No tiene saco de dormir, va a tener que pagar hacia el sur como sea. Y además tiene una cadena hasta montañosa que le impide llegar del tirón. Esta de aquí, que luego he hecho un poquito a propósito. ¿Veis? Es infranqueable el terreno. Está aquí abajo. Con lo cual le pueden pasar cosillas también. Nanonía, 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 musicote. ¡Vámonos! ¡Vamos, hard! Aquí con el árbol de ánima. Nos metemos en una especie de pequeño, aunque sea un tejadito, tía. O algo así, ¿cómo lo ves? Un poco de resélico. Resélico se dice en mi pueblo. Es donde te escondes y no pasas el aire. Eso es el resel. Un resélico aquí. Es verdad que sí, hard. Yo creo que sí. Me cuesta mucho eso. Igual se tiene que dar un par de días. Así que vamos a hacer un pequeño tejado también. Le ponemos la habilidad de construcción para que pueda hacer esto. Horarios ya de diversión. Tenemos justo el horario anterior. Vamos a ponerlo completamente libre. Y trabajo de hard a cultivar. Vale, hard. Venga, hard. Mira cómo se mueve hard otra vez. Me flipa esto. It's alive. Se mueve. Estómago nuclear y, ojo, arqueotécnico. Le falta un dedito en el pie. Pero bueno, eso es pecata minuta. Eso siempre pasa. Norman, ¿qué haces? Con Norman estamos un poquito peor porque el señor se tiene que levantar el solo. Tiene una hemorragia extrema, con lo cual tiene que recuperar un pelín de sangre antes de ponerse en los pieses. Y está desnutrido, con lo cual igual pasa un mal rato este hombre. No pasa nada. Vamos a dejar de estar hasta que se ponga con los pieses. Hemorragia extrema. ¿Se le ha pasado el hambre? ¿Cómo? Ah, porque eso era una condición anterior, de antes del despegue. Venía como con hambre. Se le estaba pasando la granición. Vale, perfecto. Entonces va a aguantar un poquito más. Y ya Calup, que está aquí como diciendo, madre mía, Taupes, que te reventaron el pecho ahí con unas cosas. Corazón destruido. ¿Os acordáis del proyectilo? Aquel que voló todo loco, que puse la pausa, que lo vimos llegar, reventó y murió. Yo ya me acuerdo, fíjate. Impulsor psíquico sedante. Bien, aquí tiene un arma que no puedo utilizar. Aquí hay una alambre. Esto de aquí, que era unos prismáticos, claro, para hacer foco, para disparar. Tiene medicina. La verdad es que es la que mejor está. Está en el peor sitio, pero es la que mejor está. ¿Qué tenemos? Un pelín de acero. ¿Cuánto acero hay en total aquí? ¿Cuánto contabilizamos? 596. Nada mal. Para hacer una pequeña caseta, creo que aquí no va a haber geysers en este... No. Temperatura menos 49 grados. Pues lo que viene siendo... Cuidado que refresca, a lo mejor un poco. Vamos a necesitar entonces hacer varias cosas. Las investigaciones están como estaban. Haremos seguramente, pues, una aeroturbina, una batería, que también tenemos disponible, y un calefactor. Y ya está. Y a esperar aquí, porque no saben ni dónde está. Y tiene que hacer. Se va y deja taupes aquí. Es una posibilidad, eh. Que ya que se vaya y dejemos a taupes encerradita ahí en una pared. Es una posibilidad más. Muro de acero. Una casa pequeñita. Para vivir tú ahí. Feliz. ¿Podrás pescar? No se puede pescar, rapela. Es que aquí no hay cosas de pesca. No hay pesca. No. ¿Por qué haces la S así? ¿Por qué soy Yagalop B? ¿No? Pues entonces, bien. Claro. Mira. Y el cadáver de la buena de... Vamos a hacer aquí como una zona, un... Así... Pues sí, una dosa. Que no sea muy grande tampoco para guardar, pues, todo lo guardable. Por ejemplo. Vamos a hacer incluso la puerta en la zona interior o en la zona exterior. Me da un poquito igual. Le va a llevar un rato. Yagalop no sé si sabía construir. Igual nos partimos el ojete ahora y no sabía construir, posiblemente. Te pongo horario libre. No lo manda igual, porque está durmiendo la siesta fuertemente. Construir. ¿Qué tienes? Uno, uno. Ostras, lamentable. Lamentable. Tú que eras buena haciendo. Cocinando. Sobre todo, yo en lo básico, rapela en transportar movidas. Ya, ya te entiendo, Yagalop. Venga, pues, empieza a construir todas estas cosas que no va a hacer buena falta, ¿vale? Nanonia, nonia. Se mueve Yagalop otra vez. Es que me flipa, tío. Ostras, estos personajes te pasaron por tanto. ¿Qué vas a hacer? Almorzar. A darme un paseo, que tengo como... No tengo casi nada que hacer. Se ha todo domesticado una libre blanca. Mal, porque come. Me la podemos sacrificar. Es comida, entonces. Es que estas libres, como no hagamos eso rápido, van a venir y se van a comer nuestras raciones, ya verás. Porque el mapa no se van a ir mientras se va a comer. Yagalop, ¿qué hacemos? No trabajas, ¿eh? Igual la tenemos que forzar a trabajar, ¿o qué? ¿Cuánta temperatura soportas tú, por cierto? Menos 74 grados. Por lo menos se vamos muy bien abrigados, porque lo pasamos fatal en el ártico, ¿eh? Bueno, esta, pobre, sigue en el ártico todavía. Yagalope, yagalope. Va a fallar más veces. Vamos a fallar como una escopeta de feria esta, pobrecita. Madre mía. Vamos a echar ahora aquí la tarde, ¿eh? Que lamentable. Lo bueno es que va a subir muy rápido el nivel, pero claro. Igual acá está todo el acero en eso. Mira, las esquinitas las podemos eliminar. Esto es un detalle de pureza que siempre las ponemos porque me da a mí como paz mental, pero es un esfuerzo que no nos compensa. Eso es la puerta que cuesta un poquito más de hacer. Tengo una sed hoy y no sé qué. Me parece que hace un caldo que flipa. Estamos ya en verano. Fíjate qué color llevo. Ahí los rayos Ua y los U, todas esas cosas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, yagalope. Mira, si conseguimos rematar esto y guardar la comida dentro, tres volteretas, me he pegado, te lo prometo. Vale, la puerta esta es importante también. Claro que sí, vamos a hacer aquí una pequeña reserva. Ya falló. Pobrecita, tío. Es que un 1 en construcción no sé qué tiene que ser, pero es como... No sé. Tiene que ser la trócola, seguro. Pero ya de esto, normal, prohibimos todo y ponemos solamente comida. Por ejemplo, para ir filtrando bien, ponemos solamente comida, ¿vale? Igual es mejor hacer un murete. Vamos a forzar esto. ¿Qué me cuentas? Aquí no será verdad. No, es aquí. ¿Dónde está Hart? Hart tenía otros problemas. Correcto, Hart. ¡Me cago en rosa! Lo bueno es que tenemos el Combat Extended, ¿vale? Y este es un muy buen mod de combate. Mucho mejor que el Vanilla, ¿eh? ¿Dónde están las liebres? Las he visto ya... Se deberían ver como dos puntitos rojos. Me sonaba que estaban en este lado del mapa, pero yo no las veo. A ver dónde están las liebres. Esto empezó con tres colonias. Tampoco van a durar mucho. Bueno, ya ring ball probé. A ver dónde están las gentes, tío. Es en el de Norman. Es aquí. Justo en el Norman. Pues igual tenemos un problemín aquí, ¿eh? No se lo van a comer si está derribado, pero en cuanto se pongan aquí va a tener un problema serio. Norman, ¿cómo vas? Dime, dime. Vale, vale. Estoy tranquilo. Bueno, menos mal que no sé dónde, Jackalope. Aquí sí que tenemos un asunto serio. Jackalope, hazte esto por lo que más quieras. Por lo que cueste. Y esto de aquí va. Que lo tenemos listo ya. ¿Vas a fallar? Te da nivel 2 ya seguro. Y pronto el 3, ¿eh? Los primeros suben muy rápido. Es normal. Vale, Jackalope. Comiendo comida sencilla. Perfecto. Vamos a transportarlo primero. Prima, que ahí se nos va a comer las liebres y vamos a tener un follón luego, ¿vale? Venga, va a comer. Perfecto. Y ahora vamos esto y poco a poco todo lo demás, ¿eh? El NMG habrá que moverlo. Jackalope que nos llevamos al mirando el atardecer. Sí, eso mañana si quieres. Es que no va fatal todavía, que te cuento. Vale, cuidado porque el cadáver de Taupes le falta un 4.4%. No pasa nada porque los mecánitas reconstruyen tejidos y todo eso. Pero, hombre, no es buena cosa. Vale, la liebre hay que sacrificarla ya. Me sale fatal. Pero es que si no lo hacemos, son venenados por todos los colonos y no serán perjudicados. ¿Qué me cuentas? Los veneramos. Esto no me lo... Mira, esto no lo voy a venir. A ver. Nanonia. Sendero de solidaridad. Ah, miramos a los conejos blancos. No me jodas, ¿eh? No, ¿verdad? No es nuestro animal fetiche en la de eso. Es huelo tú. No me queda muy claro. La religión, la verdad es que no la he editado, ¿eh? Debería echarle un ojo. A ver, ya debemos refiriéndola. Incapacidad de violencia. No podemos atrar a la libre, tío. Uf. Dramas. Dramas tontos de Ringworld. Pues hay que ponerla en algún sitio que se muera de hambre, tío. Bueno, esa es fatal. Vale, permitida área 1. Vamos a ponerle área 1 y vamos a hacer que se aleje, que se muera lejos de aquí, tío. Esto no va a haber más remedio que irlo haciendo así. Si no es que se va a comer la comida de esta pobre. Y esta pobre pueden venir a rescatarla en 7 millones de años. Norman ya está en admisión. Es normal. Jackalope, vamos a llamar a la medicina. Por ejemplo, para adentro también en este almacén. Fíltame, fíltame lo filtrable. Me cago en la marca y precisión tengo ya aquí. Medicines, medicinas. A ver, aquí. Flap, flap. Jackalope. Saca otro tono, mire. Un montón. Pallasola. Yo qué sé. Enfermedad animal, gripe. Madre mía, ha venido el conejo ya. Bueno, no es un alivio. O sea, no es un conejo, es un alivio, pero ya me entendéis. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo que pasa. Pasa una cosa. Y es que esto requiere un nivel de construcción 4. Esto un 4 también. Y poco me parece porque creía que era un 6. Pues mal asunto. Los paneles solares no sé lo que pedían, pero no están disponibles. Me extraña porque tenemos... No, no había paneles solares en el Ártico. Es cierto, no los hicimos. Vas a pasar aquí un frío intenso, ¿eh? Jackalope. Jackalope. Bueno, vamos a instalar un saco de estos dormir para que la pobrecita pueda al menos dormir en un sitio. Es la que mejor va a dormir de todos, pero va a hacer un frío menos 43 grados en el interior. Si hubiese un géiser, lo habíamos hecho cerquita, pero no. En este mapa no hay géiseres. Y hay que mover a taupes. No quiero meterle aquí porque es un cadáver que vamos a estar viendo todo el rato. Está como peor. Te vas a dormir ahí, Jackalope. Ya, ya te veo. Tampoco va a calentar ella el sitio. Es imposible que lo haga. Sin dueño, Jackalope hasta allá puede dormir de dentro al menos. ¿Qué pasa con la energía? Claro, tiene que subir de nivel. Lo vas a tener que construir hasta... Se ha puesto en pie, Norman. ¡Me cago en Ross! Y ya saltaban los conejos por aquí. Se levanta con todo ya el tío, ¿eh? No lleva esa arma, Norman. Se me ha cagado la espada ahí. Me cago en la marsala. Revienta las zapatas. ¡Ostras! ¿Qué hacemos, Norman? Ya. Me cago en Ross. El ojo solar. Esto es lo que tenía también el chiquillo aquel. El chiquillo mágico. Emergencia médica. Pues ya estamos mal. La libre. Igual si no pillamos la espada no hacemos nada, ¿eh? Equipar. Bloque. Vamos. Tira para atrás. ¡Ay! Dejad masquerosos. La armadura está rebotando casi todo el daño, ¿eh? El matomo en la pierna derecha. Bueno, es que la armadura con el combat extiende mejor un montón, la verdad. Es mucho más fiable. O sea, no tiene sentido que unos conejos con una armadura que suena a chapa, vamos, que suena ahí a cero del gordo, del bueno. Derribado. O sea, Norman, me ha dejado fatal, ¿eh? Es que tuvo unas hemorragias en la bionías. Ya, ya te entiendo. Está derribado un... Tierra. Le he echado tierra en los ojos. ¿Qué? 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 Ale, con tu familia a tomar por saco. Bien, Norman no ha visto nada. Fue Harley la que vio la nube de humo. Entonces Norman no sabe ni dónde están ni dónde están los demás ni nada. O sea, el de convivir aquí tiene bastante. Esto que son lámparas de estas ancestrales. Temperatura actual 27 grados bajo cero aquí. No es poco ni es mucho. Es lo que es más o menos. Geyser es allí arriba. Hay uno. Algunos podemos aprovechar para construir una casa o algo así. Mira, esa zona casi es una casa ya, ¿eh? Cerrada. Está lejos de los geyseres, es cierto. Pero aquí hay madera. Norman se puede llegar a fabricar tranquilamente unas antorchicas, ¿eh? Tampoco tiene mucho que rescatar. La cápsula esta está puesta aquí, pero no es nada. Norman tiene solamente un saco de dormir y se va a venir aquí porque es una cueva y se puede dormir muy buenamente. ¿Cómo? En fin. Madera. ¿Verdad todo esto que es? Norman como era construyendo, ¿no? Recuerda a este señor. Bastante lamentable. El pobre cocina nueve, cuerpo a cuerpo quince. Dependemos de Hart de que Hart vaya reuniendo a toda esta gente. Si no, vamos a tener un jardín aquí curioso, ¿eh? Hay que hacer una puerta. Esto es plástico, ¿verdad? Sí. Al estar en una colina dentro de una montaña no va a hacer tantísimo frío, pero bien, bien, buen rato no va a pasar. Tendrá que cazar y comer carne cruda seguramente. Una puerta mínima hay que cerrar allí arriba. ¿Cuántos árboles maduros? 99%. No, 84%. Este está maduro del todo, 94%. Ya, es que no hay mucho, ¿eh? Cerquita. Tampoco tiene medicina este hombre. Norman, ¿cómo eras tú cortando árboles, primo? Que no me acuerdo. ¡Uff! ¡Hombre! Si me van a matar por no hacerlo por igual, sí. Trate la cama primero y así aprovechamos el viaje, ¿vale? Ya que lo pequé a hacer. Vale. Un gradito más. Hace un frío el carajo aquí, tío. Hay que hacer otra reserva aquí inmediatamente y empezar a traer cosas, tío. Todo. Va a pasar un frío el carajo. Lo bueno es que ella, frío como tal, no va a sentir, pero vamos, no va a poder sembrar. Depende. 38 comidas. Se va a comer dos al día. Tenemos 19 días. Aturdimiento es normal. Vale, normal. Es normal. Normal. Hart, ¿qué tal? Pues hombre, yo aquí estoy medrando ya y todo. Fíjate. Muy bien, Hart. De todas formas, lo que vamos a hacer Hart contigo va a ser cosechar. Cuantos arbustos podamos reunir un pelín de comida y tirar hacia el sur. Y ya iremos por ahí forrajeando por el camino porque a ella se le da bien eso. Abre y cierra la puerta al pasar. 11 componentes. Bueno, buena cosa es. Saco de dormir. Podemos instarlo también para que duerma Hart en un sitio más o menos cómodo. No he recolocado las cápsulas. O sea, tal cual estaban cargadas, las he lanzado. Solamente he quitado en una de las de Jackalup un montón de huskies que había que no se van a dar problemas luego en el futuro. Lleva las vallas en el inventario. Está reuniendo. Vale, perfecto. Una noña. 61. No hermano ha salido por completo. Pero está colapsado mentalmente a nivel psicológico. Taupes, Taupes. No lleva tanto tiempo muerta. Murió en el capítulo 36 de la serie anterior. Pensaba que había muerto como en el 15 o en el 12 o algo así. Y que va. Murió. Vamos. Es una muerte como muy reciente. Jackalope. ¿Cómo vamos con el tema ese? Cuando nos quedemos sin acero tenemos aquí un problemón. 319. Ya estamos sin acero. No te preocupes. Ya hemos llegado a sin. ¿Qué nivel de construcción tenemos ahora mismo? Un, dos, hasta cuatro. No es capaz de hacer lo que necesite hacer para calentar el sitio. No pueden prender el viaje porque está aquí. Con esta pobre vamos a tener que formar seguramente cápsulas con Hart y Norman. Comunicarse por radio. Lleva unos prismáticos. Hacemos como que llevamos un intercom o algo así. Sí, no tenía sentido haber venido sin intercomunicadores. Esa puerta igual no la podía haber ahorrado. Igual sí. Enloquecido. Dime que no es aquí. Dime que sí. Bueno, pues ya tenemos un problemón. No es un problemón. O sea, esto voy a cancelarlo por una cosa. Recuperemos estos 25 de acero. Ponemos un muro normal y ahorramos un pelín. ¿Vale? Jackalope lo que tiene que hacer es encerrarse fuertemente. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer si no? Hogar, área 1. Ya. Gestión de áreas. Nuevo área. En la casa. Flap. Ok. Que se peleen a muerte la dos libres. Los pobrecitos. Ahora aquí. Y metemos aquí a Jackalope y se queda dentro. Y agobia porque está en un interior la vida. ¿Qué te cuento? Jackalope para casa. Que como nos enganche la libre, hemos aparcado ahí. Podríamos intentar hacer una trampa. Pero imagínate. Jackalope está a punto de colapsar, por cierto. ¿Qué te pasa exactamente? ¿Qué te cuento, Rapela? Para unos colonos, sin enterrar, unas cosas. Ya. Sin sacerdote, soy diarista. Ya. Vestilmente gastada. Me ha mirado a tapar y murió. Comiendo el suelo. Pasó frimente, dormía. Uf, hasta decir un montón de cosas. Entiendo. Igual colapsa, ¿eh? O sea, el humor tiende a seguir bajando. Es incapaz de violento, ¿eh? O sea, con la libre tenemos un problema luego. No sé. Bueno, ya está. Pero me gustaba el reto. Ya que algo aquí. Ella solita. Hard duerme. Y Norman. Vale, vale. Entiendo, entiendo. Estamos procesando sus cosas. Los suyos que hubiesen aterrizado todos juntitos. Pero claro. Ah, mira. Ya que a Lupe le podemos hacer varios favores. Por ejemplo. Meditar no se iba a meditar. Pero podemos intentar ponerle aquí un puntito de meditación. Que va a ser una cosa. Imagínate, cosa más triste meditar ahí. ¿Qué es esto? Sombrela. Industria Humana Shaper. Esto no sé de qué es. ¿Shaper? ¿Cómo lo ha dicho, Rapela? Parece de los Monty Pipe. 45 recados bajo cero. Pues bastante bien. A gusto. Vaya tema, ¿eh? Y Norman no está todavía. Pero pronto volverá. Hard, ¿cómo andamos de vallas? 75.22. ¿Cuánto tiempo de caravana es eso, Hard? A ver, cuéntamelo. No, no, no. No, no. 10 días. Hostia, loco. Es un montón de tiempo. No he esperado tanto, te lo prometo. Nunca se quedará sin comida. ¿Por qué? Porque forrajea muy bien. Sí, ¿verdad? Entiendo que sí. No se va a quedar sin comida nunca. Vamos a run en una poco más y vamos a por Norman. A ver qué tal. Y luego tendrán que buscar dónde está esta pobre. Seguramente venir hasta aquí, crear otra cápsula más y dar un salto y rescatarla. O quizá enviarle el material para que venga ella al final, ¿no? Porque otra vez al Ártico, ¿para qué? Y luego empezarán a venir los ataques. Los mecanoides. Todas las facciones son nuestros enemigos. O sea, están todos enfadadísimos, menos el imperio. Porque se creó después. Pero bueno. Yagalop, ¿qué tal? Pues aquí hay una libre con una mala virgen. Esta ya es la nuestra, ¿eh? Me parece a mí. Se ha ido ya. Qué rápido se ha ido, ¿no? Ha pasado muy pronto el tema. Vale, perfecto. Yagalop, pues podemos seguir con nuestras vidas. Es triste, o sea, triste igual. Porque la verdad es que no hay mucho que hacer. Pero que te cuento. Vale, hemos cerrado esto. Perfecto. Vamos a empezar a mover cosas. Por ejemplo, el cadáver de taupes. Lo primero. A ver si va a venir otra libre. Se lo va a comer o algo así. ¿Qué buscamos? Cadáver, por ejemplo. Sí, yagalop. Móveme este ser. Consumir. Transportando taupes. Para dentro. No te pase nada, taupes. Vamos, que no pase nada. Concha calibre de 12 perdigones. La traducción es la latina. O sea, delatan, ¿vale? Y lo de concha, pues se referirá a cartuchos, imagino. ¿Verdad? Sí, tiene pinta. Muchas cosas para dentro. Perfecto. Y a dormir. Mañana otro día. Bueno, topes y estas. Lo vamos a poner que no se le permita tocarla por si acaso la liamos. Jar, ¿qué tal? ¿Cómo andamos de vallas? ¿Podemos empezar con el viaje? Casi que sí, ¿verdad? Un robustito más. Sí, va a llegar un momento en que tiene que recorrer tanta distancia que no le da... O sea, no tiene sentido seguir cosechando. Lo que cosecha luego se lo tiene que comer porque está apetando el día entero yendo, viniendo por aquí, por allí. Femenino, perfecto. ¿Hard dónde vamos? Cosechando más al gusto de frambueso. ¿Hay cerquita dos o tres o solamente uno? Es solamente uno. ¿Nos vamos hard? Bueno, yo creo que pone un momento para irse ya. Aquí no pinta nada, ¿eh? De hecho, reinstalar como nombre, ¿no? Desinstalar. Que nos llevamos todo, ¿eh? Bien. Así, para viajar por el mundo estará un poco más cómoda también con el saquito ese de dormir. Formar caravana. De aquí hasta Norman. Bueno, hasta Norman. Ella no sabe dónde está exactamente. Norman ha visto el humo y ya está. Pero bueno. Que si está todo... Bueno, ahí encontrarlo sería difícil, ¿eh? O que sí. ¿Aceptar? Sí, aceptamos. Heart. La prófuga nunca se quedaba sin comida. Me llama mucho la atención eso, ¿eh? ¿Acero llevamos? Es tontería llevárselo acero. Pesa... Va a ser 15 kilos de acero, ¿no? ¿Cómo? Velocionalmente ninguno. Demasiado pesado. Ya. Es que no he puesto a esta pobre chica. Por eso no se quedaba sin comida, básicamente, ¿verdad? Joder. Vaya luciérnaga, ¿eh? ¿Qué te cuento que no sepas? Claro. Componente 0,6 kilos. Pesan un montón también, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar así. Si tiene que parar y acampar o algo así para conseguir comida, que lo haga. Vale, Heart. Vámonos. A por Northman. ¿Te vas a dejar cosas ahí, Heart? ¿Cómo? No me jodas. Cargado todo, prima. No se han incluido por algo, ¿verdad? Cargar arroz en la caravana. Todo. ¿No vamos? Vámonos. Voy hacia el sur. Salte por el norte del mapa. Ya te cuento por qué. Norman no está todavía. Tienes que estar flipando a este hombre. Tampoco era muy abiel aquel en... No, la asociación era un cateto. No tenía ni idea. No se hablar con las personas. O sea, es como... Manada migratoria de caribús. No atacar a menos que los provoquen. Ay, qué bonicos. Y qué mal. No podemos atacarlos. Somos incapaces. Te vas a morir de hambre, ¿verdad? Pobrecito, tío. ¿Lo liberamos? ¿Que se intente ir? Es que se intente ir. Ya me sabe fatal que se muera el pobre bicho aquel. Y esto no sé para qué era. FSX. Un químico altamente explosivo. Ha sacado un boom malo. Vale, es como para grafzear otras cosas. Perfecto. Es como fue el químico, pero no llega. Es un explosivo. Perfecto. O sea, no llega peor. Es más peligroso. ¿Qué tenemos aquí? La forja y la fundidora. Perfecto. Nos la chufamos a los pieses. ¿Se le ha ido a la olla a Yacalus? ¿Por qué exactamente? Sin sacerdote soy diarista. Está a punto de quitar el ideology, tío. Para esta serie. Pero bueno, lo dejo al final. Tiempo 27. La locución duraba 8. Digo, es que no me quiero... No, 23 y 8 son 31 minutos más o menos de vídeo. No me quieren hacer los vídeos muy largos, sobre todo al principio. Luego terminarán durando una hora o 10. Ya sabéis cómo va el tema este. Pero por lo menos al principio están cortitos. Heart duermes. Nunca se quedará sin comida. O sea, va a forrajear un montón entonces. Heart 1.21. Bioma por 50%. Noticia en total 0.6. Nunca tendría estas cuentas, la verdad. Como son súper locas para mí. Pero bueno, si no se queda sin comida. De hecho, en objetos veremos cómo las vallas... ¡Ostras! Si ascogemos vallas por el camino que senta. Tiene sentido. Tiene cartuchos también para el tema... Para su arma. Entrando en Telagi. ¿Cómo? Entrando en Telagi. Tilgi. Esto va a ser la colonia de... Ah, Tilgi. Este es... Vale, ¿dónde está Norman? Ya ha vuelto Norman, por cierto. ¿Sabéis estar el saco de dormir? Perfecto, Norman. Vámonos. Algo ha pasado. Nueva misión. Limpiar producción para Imperial. Ya empezamos con que si la bola toma... Cosas. Ojo solar. No, es que ya tengo uno. Adiós, Imperio. No sé. Nos contacta por los intercoms. Por lo visto. Sí, este tiene una antenita. Northman. Primón. ¿Qué te cuentas? A ver. Vamos a hacer una puerta. Tú te vas a quedar aquí un tiempo. No tiene sentido que salga de hacia el norte. No tiene ni idea dónde están los demás. Y vamos a atalar un par de arboletes. Este tiene pinta de estar... Ahí estamos. Maduro, maduro. A tope. Lo cosechamos y hacemos una puerta, aunque sea. Ya. Ya te entiendo. ¿Qué más te pongo Northman? Cocinar tenía bastante interés. No cocino mucho, pero bueno, sabe hacerlo. Este para calentarse, viendo madera, que no hay muchísima madera en el mapa, pero algo hay. No tiene tan mal. Lo malo de allá, claro. Porque está ahora mismo sin hacer nada. Normal 21 de madera. Venga, vamos a poner para construir la puerta. Ya hay madera, con lo cual, aunque no haya suficiente, nos permite poner el proyecto aunque sea. Y esa celdita ahí le voy a cerrar, creo que por una cuestión de toque, porque ahí sí que se ve una apertura que no me gusta nada. Muro de madera. Y cerramos esto por aquí, echamos por ahí, ¿vale? Pondremos techo. Perfecto. Luego hacemos una aguerita adentro, cocinamos dentro, tenemos un pelín de luz y todo apañadísimo. De hecho voy a ponerle, mientras no estoy yo aquí mirando, para cosechar, por ejemplo, la B de cosechar de toda la vida. ¿Qué preguntas son esas? Y cosechamos un poquito más de árboles y lo guardamos ahí en casa. Que habrá que hacer además también, que de hambre como estamos, Norman, a regular. En el tema del cosecha, o sea, del cultivo, algo sabía el hombre. Tenía un 4, ¿verdad? Agricultura un 4. Y estos arbustos tienen vallas, tienen frambuesas cosechar. Vale, vamos a hacer una pequeña reserva para que vaya guardando sus movidas ahí en casa. Nanonia, nanonia. Aquí cerquita para no andar. Bueno, mételo ahí al fondo, por ejemplo, Norman. ¿Qué tal ya calope? Pues estoy aquí aburrea como un ajo porro. Ya te veo. Mira, vamos a filtrar aquí otras cosas, tío. Componentes, componente. Vamos a guardar aquí los componentes para hacer, vamos, es importante que no se deterioren. Saco de dormir no se dañan. Esto tampoco tiene pinta. Y esto pues es que me da un poco igual. A esta chica no sirve de nada. A ya calope. Sí que deberemos hacerle, aunque sea. Eso debería ser además muy fácil, no dar muchos problemas. Una vara para herraduras para que juegue con el palito. Por lo menos se entretenga un poco. Lo ponemos aquí, que tire desde la puerta más, de la parte más cercana a casa, por si hay que salir corriendo. Y quizás si sobrase a 0, 2, 25, muy poquito, hago una trampa, ¿no? Por si le atacan. Si no tiene trampa, se está muerta. Sí, antes que hacer algo que la caliente, que le dé calor, creo que es más importante el tema de la trampa. Porque si nos vienen a atacar, la única forma que esta chica se puede defender es con una trampa de pinchos. Que gastamos 45 de acero, fíjate, pues es un tema aquello. Nada más va a fallar como una escopeta de feria. Estos serían 160, 180 de acero, más el palito cuesta 15, si no recuerdo mal. 10, vale. Bueno, pues debería sobrar. Aunque falle un par de veces o tres. Y además podemos demoler esto de aquí. No sé si desarmarlo recupera 0, ¿no? O escombros, la verdad. Y el conejillo este, si lo podemos poner a liberar, estaría como más tranquilo, tío. Porque matarlo no podemos. Madiestra, no sabe. Prisionada de guerra. ¿Tú no puedes liberar al conejo? No puedo. Otras cosas harían en la vida, pero liberar al conejo, jamás. Atender a la libre blanca. Ya, no, gastamos medicina y qué. Gripe leve. Si se muriese por la gripe, que tiene pinta de que igual con suerte se mu... No, no se va a morir, el asqueroso. Sí, se va a morir. Tiene pinta de que sí se muere. Pero no vamos a avanzar más rápido la gripe que la inmunidad. Un cari buen lococido. Dime dónde es. Vale, este mapa es el de... Este mapa es el de... ¿Quién? De Nordman. No, este es el que abandonamos The Heart, ¿verdad? Este mapa ya aquí no hay nadie. Vamos a abandonarlo porque si no van a empezar a pasar cosas que no tienen que pasar. Y no queremos eso. Así que esta colonia abandonada para siempre. Voy a abandonar. Que el antiguo, por cierto, estaba puesta justamente aquí, ¿eh? Estos son los restos de la colonia antigua. ¿Estos o estos? Creo que los de arriba, pero no estoy muy seguro ahora. Vámonos, Heart. Nada, no hay mucho que hacer. Ya, Carlos, pues, ¿qué tal? Necesidades un pelín mejor. Comidas. Esto es lo importante. Es lo importante 34, ¿eh? Hazte la puerta porque sin puerta pues no tienes casa. O sea, tienes un joyo. Que si te va, pues a mí y yo qué sé. Vale, Norman. Una hoguera. ¿Sabes lo malo de la hoguera? Gasta un montón de combustible y dura muy poquito. Las antorchas no calientan casi, pero a cambio no consumen prácticamente nada de madera. Así que prefiero hacerlo con una antorchica. Muy bien, Norman. ¿Cómo se nota el que sabe? Hazte un tejado, primo. Me da un coraje de verte así que no te lo imaginas. ¿Qué tienes que hacer? La horaria de diversión, ya. ¿Qué hora es? Son las 6 de la mañana. Qué buena hora, tío. Para trabajar sin parar hasta las 9. ¿Qué te parece? Ay, copón. Venga, vámonos. Norman. ¿Qué vas a hacer? Cosechando los bustos. Ya, la fijación. Vas a mejor poner uno en construcción porque es lo que tiene aquí cerquita y luego que haga lo otro. Pon un tejado ahí, primón, que vas a pasarla de caín, claro. Te vas a quedar en el chasis de ahí, metido. Nanonía, nanonía. Muy bien, Norman. El pedacito aquel de madera, perfecto. El tejadito ese. Genial, lo siguiente es la antorcha. Luego cosechar los frambuesos porque este momento tiene un hambre ya importante. De hecho, tiene un montón de hambre. Y ya lo he puesto, cosechamos frambuesos y punto. Y así se va calentando un pelín esto. No te lo has hecho, ¿eh? Me ha faltado un poco de madera, primo. Ya te veo. Mira, pues cosechate esto a manica a ver si lo conseguimos y puedes comer algo. Por lo menos que no colapse por inanición y ya está. Muy bien, primo. Ocho vallas. No le va a dar tampoco. A ver cuánto nos da ocho vallas. Hasta aquí más o menos, por ahí. Míralo. Cómo te conozco, Ringworld. Me cago en la mar. La beta ya caló por fuera. Nanición animal libre blanca. Me sabe fatal el tema de ese tío, pero ha quedado en un muy mal sitio. No es culpa suya, pero se ha metido en un jardín. Creador de deuda. Espada de plasma conía. Correcto. ¿Qué hacía el creador de deuda exactamente? ¿Qué la espada? ¿Qué decía? Sed de sangre. La y a esta arma encuentra un propósito en el desarmiento de sangre. Si no mato durante 20 días, se enfadará y se quejará psíquicamente a quien esté unido a ella. ¿Písíquicamente? ¿Rapela o psíquicamente? Las dos cosas. Vale. Jackalup, Jackalup. 32 comidas. Ya nos hemos merendado 6 y aquí no ha pasado nada. Se va a tener que ir. Va a pasar un mal rato esta pobrecita, tío. Tienes que construir las trampas, eh. Veo que ni lo intentas, ¿o qué? ¿Qué hacemos, Jackalup? ¿Qué estamos haciendo exactamente deambular? ¿Por qué? No sé. No se siente confiada. Es que incapaz de y violentos es incapaz de nada. ¿Los primáticos? ¿Para qué se ven los primáticos realmente? Para apuntar por los morteros, porque tienen alguna función más. A ver. Eficiencia de la puntería. Vale, vale. 164%. Qué buena la puntería de este arma. La calidad de la puntería reduce los valores de alcance. Ya. La verdad es que me tengo que mirar mejor el mod este. Lo utilizamos de una forma un poco regulera en la anterior serie. Jackalup. Es que no trabajas nada. Vente aquí. Demasiado baja. No me jugas, que no podemos hacer trampas. ¿Cuánto requiere hacer una trampa? ¿Cuánto hay que saber para esto? Tres. Machine Gun. Flak. No. Barber Dwight. Slowdowns Enemies. Pero no los mata. ¿Y si no los mata qué? Pero gasta muy poco. Quizás una buena cosa para subir la habilidad. Personaje. ¿Qué tal? Construcción 2. ¿A puntito de llegar al 3? A punto de llegar al 3. Sí, lo que tú quieras. Ni de broma. O sea, Jackalup. Qué mal, ¿eh? O sea, tiene que de alguna forma saber. Quiero decir, ya que Luke está aquí, verá el mar. No sé hasta qué punto eso. Hombre, entre ver el mar en esta posición y el giro del planeta y el sol que sale y se pone, tienes que saber dónde estás, seguro. Tienes que saber que antes estabas aquí, cerquita del mar y que ahora tienes el mar en el lado contrario. O sea, estás en el lado opuesto, eso lo tienes que saber, seguro. O sea, ella tiene que saber que yéndose hacia este lateral de aquí, volvería a casa. Bueno, a casa. Y esto de aquí, esta personita estaba abandonada. ¡Mitsuya! ¡Ostras! ¿Y de qué te sirve a ti, Jackalup, saber eso? No lo sé, Rapela, son datos. ¿Quieres datos, Jackalup? No sé, dame un dato. ¿Cuánto se expande la voz cuando se congela? No sé por... ¿Quieres más datos, Jackalup? No sé de qué le serviría eso, tío. O sea, la info la tiene. Ella puede saberlo. No es suficiente a cero, tío. Quizá la mejor cosa que podemos hacer sería desmantelar estas mierdas, por ejemplo, para subir un pelín el nivel de construcción, ¿verdad? ¿De Jackalup? ¿Qué tal? Ven aquí a intentar esto, a ver si nos sube el... ¿Qué deja y si nos sube el level? ¿Estamos en cuánto? 933. No da nada, ¿eh? No da ni asco. No, tampoco la habilidad. No hay nada recuperable, básicamente, lo que sacamos de ahí. Es que no hay nada, tío. Uy, el tema este sensible. Uy, ya calupe. Quizá avanzar un poco hacia aquí. Cuando se quede sin comida, no va a quedar otra. Dejar aquí el cadáver de Taupes y avanzar por aquí. Porque esto es... Mar congelado, no hay nada. Pero esto sí que es tierra firme. O sea, aunque haya permafrost. Yo que es un kilómetro de permafrost, pero es tierra firme. Al final puede haber heyser y cosas. Aquí no hay nada. Jard, de 7 días. Una semana y pico. ¿Comida cuánta? Más que antes, ¿verdad? ¡Vámonos! Espérate que va a... No, va a tener que llevar un saco como papá Noel, pero ya no me vayas. Nordman, ¿qué tal? ¿Hemos comido, primo? Sí, ¿verdad? No, hace un tiempo que no. ¿Temperatura actual de esto? 30. Fuera, menos 34. Buah. Ya calo, ¿cómo estamos? Menos 43 y ahí, menos 45. Hace más frío dentro que fuera. Jard, no pasará frío tampoco. Vale, Nordman, cosechas. Perfecto. De hecho, Nordman, lo último que voy a poner es transporte en uno. Perfecto. Pasaría para casa. Hombre. Es el único que tiene algo parecido a una en casa, ¿eh? Está lleno de nieve también. Nada. Y aquí, no sé lo que habría que poner. Vamos a poner otra antorcha, porque al final madera aquí va a haber un montón. A ver si puedo subir la temperatura un poco. Pero va a ser muy difícil, ¿eh? Que suba la temperatura esa. Nordman cosechando algo más. Perfecto. El problema de Nordman, y no es problema. O sea, para él no, pero es un problema en algunos casos. Es que no tiene arma de distancia. Tiene un cinturón de escudo. Y si llega cuerpo a cuerpo, te revienta el pecho. Pero claro, tiene que llegar. También tenemos el ojo solar. Creo que da calor, ¿verdad? Costo. Pon aquí un punto mágico. Nordman. Hostia. Se me ha quedado mongolo. El niño me ha asustado un montón. El lagazo ese, ¿eh? Ostras, el ojo solar no va, ¿eh? No me digas que te has quedado mongolo. Tendré que ver lo del save, ¿eh? Algo se ha quedado como mongolete ahí. Ya hemos vuelto, ya hemos vuelto. Vale, el ojo solar no se puede utilizar. No sé si es porque le falta psicofoco. Porque quizás los personajes vienen de la serie anterior. Igual tengo que retocar alguna cosilla por ahí. Pero lo vamos a mantener de todas formas, ¿eh? Tampoco me gusta mucho. Creo que deberíamos renunciar al título. No, pero tengo que comprobar qué es lo que pasa con esto. Sí, quizás haya que importar. Los personajes, sea como sea, vamos a continuar a partir de este mismo punto, ¿vale? Porque es lo que quiero. Que los personajes sean los anteriores. Podría cargarlos en otro save y todo eso, pero no quiero que sean ellos. Gente, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en el siguiente, que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto, como siempre, por seguir la serie, que yo qué sé. Hace dos años, el día 21 de marzo hizo dos años del final de Fresquito. Y ya estamos de vuelta, ¿sabes? Como si fuera poco. En fin, que mil gracias a todos. Nos vemos muy prontito y hasta pronto.